¿Cómo entender una cosa no es aprender? 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 ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque el entendimiento no genera sustrato. No es algo con lo que hayáis construido aprendizaje. Es solo el primer paso. Es lo mismo que si pretendierais jugar bien al fútbol solamente con una buena explicación. Alguien os explica cómo es la técnica para chutar una falta y decís, lo he entendido perfectamente, ya sé chutar faltas. Evidentemente no. O podéis poner otro caso, cualquiera, el que queráis. ¿Vale? Voy al gimnasio y me dicen cómo tengo que hacer un levantamiento. ¿Vale? Pues tengo que hacer un clean o un levantamiento de pesas, el que queráis. Viene un profesor y dice, se hace así. Y lo miráis y decís, ah, pues muy fácil, ya sé cómo se hace, ya está. Si no hacéis nada y la semana siguiente decís, bueno, de memoria, voy a acordarme de cómo se hacía, a ver, ¿cuánto peso? Sí, voy a ponerme el máximo. Ya sabéis que la lesión viene detrás. Directamente. ¿Por qué? Porque lógicamente no es lo mismo entender que aprender. Y el aprender requiere la segunda parte, que es práctica de dos tipos, deliberada y constante. Y sobre todo, creciente. Tenéis que poner a prueba lo que realmente sabéis. Y lo que realmente sabéis, permitidme el comentario, normalmente no lo ponéis a prueba porque es frustrante. Es literalmente frustrante. No para vosotros, para todo el mundo, para mí también, cuando intentas aprender una cosa nueva. Que es que lo miras, ves cómo es y dices, voy a hacerlo yo. Y entonces es el síndrome de la página en blanco. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace? ¿Pero esto era así? Espérate, voy a mirarlo. Ah, era así. Voy a repetir. Ya, pero quiero hacer no sé qué. ¿Y cómo se hace esto? Y no puedo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando estamos empezando a trabajar de verdad la habilidad de ser capaz de sacar de nuestra cabeza. Y esa no la hemos desarrollado con el mero hecho de entender. Esa requiere práctica. Y las primeras veces que vayáis a practicar son las más importantes porque es el punto de ruptura. Es decir, empezáis a practicar el hecho de voy a hacer algo que no sé hacer. Como veis que no sabéis hacerlo, abandonáis la práctica de lo hago yo solo y miro cómo se hace y copio. Esto es algo que seguro que os ha pasado montones de veces. Seguro. Insisto, copiar como primera estrategia para empezar, apoyarse en algo porque no conocéis, no está mal. Es una estrategia útil si dais más pasos. Si os quedáis ahí, no. Si os quedáis ahí, estáis perdiendo lo más importante de todo para vosotros. Lo más importante para vosotros, no me voy a cansar de decirlo, no es que salgáis de aquí con un juego, no es que salgáis de aquí con un título, no es que salgáis de aquí que haya firmado el rey que sois ingenieros. Esto no es lo más importante para vosotros. Lo más importante para vosotros es que cuando vayáis a un sitio y haya que resolver un problema, sepáis hacerlo. Porque eso es lo que os da valor y eso es lo que diferencia a un ingeniero de uno que no. El hecho de que es capaz de hacer cosas. Ese es el motivo por el que os pagarán o el motivo que os llevará a crear cosas. Porque podéis querer trabajar para otro y que os paguen o podéis querer trabajar para vosotros y crear cosas. En ambos casos lo haréis si sois capaces de crear, no si tenéis un título, no si habéis pasado con un videojuego mejor o peor. Lo que más importa de lo que podéis hacer aquí en clase, con diferencia, es que hagáis este proceso. El proceso de no me voy a quedar en el mero hecho de copio lo que ha hecho Fran, y cuando digo Fran es porque es mi clase, pero podéis hacer lo mismo que cualquier otro profesor. No me voy a quedar ahí, como tengo que entenderlo y tengo que desarrollarlo, tengo que ser capaz de crearlo por mí mismo. Y crearlo no es replicarlo igual, sino hacer mi versión, la que yo entiendo, o mi versión, la que yo quiero hacer, que es diferente de la que ha hecho Fran. Otra versión. Pero tengo que entender lo que estoy haciendo. Y para hacer eso, consejo que os he dado a más de uno. Cuando os enfrentéis a un problema que es más difícil, no tiene sentido hacerlo como primer paso. No es lógico que os pongáis a jugar a un videojuego y empecéis por la pantalla 5. Si habéis jugado antes, sí, pero la primera vez uno no se pone... El Dark Souls, venga, ponme el último monstruo, para empezar, así, fresquito. ¿Vale? No es lo suyo. Lo normal es empezar por el principio. ¿Vale? Cuestión. Esto, sin daros cuenta, lo estáis haciendo. Es decir, algunos me preguntáis cosas del tipo, bueno, todo esto que tú has hecho Fran, ya lo he hecho. Y ahora quiero hacer esto otro que es así de difícil. Y no me sale. Bueno, pues normal, normal que no te salga. Todavía no has creado por ti mismo lo anterior. Consejo. Cualquier cosa que sea difícil, la hacéis cachitos y la hacéis cosas simples. Lo más simples posible. Y cuando digo lo más simples, es lo más simples. Es decir, si no sé hacer una simple template, una sola. Si todavía no he hecho mi primera template que tiene un parámetro, una template con un parámetro. Y ya está. Y pruebo. Y le hago cosas. Y veo cómo funciona. Y luego hago otra cosa. Y luego otra. Estoy hablando de las templates porque es lo último que vimos. Pero con lo demás igual. Las cosas que vemos en clase, tenéis que pensar en eso. En que vosotros tenéis que desarrollar la habilidad de dominarlas. No la de solo entender lo que son. Sino dominarlas. Y eso requiere que hagáis ejercicios. Y esto lo mismo aquí en clase que en cualquier otra. Tenéis que pensar en cómo construir vuestra propia forma de ejercitar. Para que de verdad vuestro cerebro haga lo que consiste en aprender. Que aprender es cambiar vuestro cerebro. Cambiar vuestra forma de pensar. Uno aprende cuando piensa diferente a como pensaba antes. Si no, no has aprendido. De hecho, hay una frase muy típica que se suele decir. Es que si en cinco años no has cambiado de opinión. Es que hace cinco años que dejaste de aprender. Es así de sencillo. Aprender es cambiar. No es entender. Y cambiar requiere una fuerza para que vuestro cerebro cambie. Requiere esfuerzo. No hay que yo sepa ningún método por el cual vais a hacer cambiar vuestro cerebro sin esforzaros para ello. Del mismo modo que no hay ningún método que yo sepa que va a cambiar la forma de vuestros músculos sin hacer ejercicio. ¿Vale? Sí, alguno dirá, bueno, puedes tomar esteroides. Ya, pero si tomas esteroides igual, permíteme el comentario, tampoco cambia la forma del músculo. Quizá el volumen, pero no la forma. Ni por supuesto su utilidad o capacidades. Y a cambio eso sí, sí que hay unos cuantos efectos secundarios. Algunos mínimos. Tampoco pasan. No son muchos. ¿Vale? Por si queda, para que quede claro y por si luego subo el vídeo no estoy recomendando a nadie tomar esteroides. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda respecto a esto que os acabo de comentar? Creo que es más relevante esto que lo que tengo que decir. Porque lo más importante al final no es lo que yo pueda enseñaros. Yo puedo enseñaros cosas limitadas en un tiempo limitado que es lo que tengo con vosotros. Desde luego yo no tengo el resto de vuestras vidas para enseñaros. ¿Vale? El resto de vuestras vidas que lo tenéis vosotros dependerán de cómo adaptéis estos consejos. Si lleváis esto adelante, vosotros cumpliréis lo que yo suelo decir. Y es que dentro de unos pocos años sabréis mucho más que yo, mucho más de lo que os puedo enseñar. Y podréis venir a enseñarnos a los demás cosas que hayáis aprendido a lo largo de vuestra experiencia. ¿Vale? No, es así. Quiero decir, os lo he dicho muchas veces y os lo vuelvo a repetir. Yo como developer soy mediocre. No soy ni un crack, ni soy un genio. Soy mediocre. Y mi capacidad de enseñaros es una capacidad limitada porque tengo un tiempo limitado. Intento que sea lo máximo, pero limitado. Desde luego lo que yo pueda enseñaros es muy poquito comparado con lo que vosotros podéis aprender. Vosotros tenéis una capacidad de aprendizaje muy superior y que la tenéis que desarrollar por vosotros mismos. Si hacéis estas cosas que os estoy contando, por eso considero que es más importante, si hacéis esto y lo lleváis adelante, verdaderamente lo veréis. De aquí a unos años es cuestión de que lo volváis a ver. Os acercáis otra aquí dentro de cinco años y me decís, mira Fran, esto es lo que sé ahora. Y entonces diremos, a ver, comparado con lo que sabías antes, sabes por cinco. Has subido tu nivel mucho. Ahora puedes enseñarnos tú a nosotros. Eso espero que suceda con cualquiera y cada uno de vosotros, cualquiera que os dediquéis día a día a mejorar. Cualquiera de los que estáis aquí que os dediquéis día a día a mejorar dentro de cinco años, si queréis hacemos la prueba, venís aquí y estoy seguro de que sabréis mucho más de lo que yo os puedo enseñar. Gracias. 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 Gracias.